Y dice así, mira, venga el sabor, 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 venga el sabor. La mandamos a remasterizar, le pusimos chiquichá, ya la escuchamos en varios lados, pero faltaba que la tocara este sonido. Le faltaba que le pusiera ese chiquichá que a la banda le gusta. Venga la música, ahora que se venga el sabor, mira. Chaca, 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 ch Esa, 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 esa O me canta esa rola, mira O me canta esa rola Nunca olvidadas, pero siempre odiadas Mamis, y mamis, aquí estamos contigo hasta tu cabina Venga Manachita, favorita Venga Manachita, la chiquita, la amiga microcita, la amiga Yey, yey, yey Venga pa' la china La, 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 la Chula guitarra Chula guitarra Dicen que no somos amantes de organización No somos como cualquiera, como siempre Aquí estamos, el traidor, Guzmán Llegó la doble G Y se paró, lanzó la rupa Con especial para Ese vaca Mi canal, el traidor Ese veneno, el Guzmán Van especial para Kiko Richard El jefe de Jefes, Balmoja, Moja Ese García, Muñejo, Alex, Callejas Peloteño, el famoso chiquito El más buscado Olivares Brooklyn, Nueva York y hasta Queen O contigo, Jorjito, rumbo, mira Suéltalo, mira La, 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 la Chula cumbia Que viva la cumbia, que viva la danza Sabo a la cuatro y que danza Pampo Baby León, Sabo a la madrina, René Fraya, Penusa Aldo, Maldito, J, J, J Gio, Grifo, Chagal, Jenny Chaculín Toda banda solidera que sea con nosotros Fuera pinche cuatro de la casa, mira Dale sabor, dale sabor Sonido Nueva Rumba Miren que hermosa guitarra, báilenlo La, 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 la La música tiene un estilo, el estilo marca la diferencia Oye, siempre cuenta con nuestra presencia Quien somos toda la organización Sangre solidaria Esta noche va a la smokey, Lomo Popeye Esta noche va a la vellita Mario Ortiz Anita Cortés Esta noche la esticia, la coqueta, la indiana, Maggie Márquez Faraónico latino, Kevin El ecuatoriano Humberto Morales El barrio sonido de Pequeño Trapi Y los que faltaron Vamos a hablar El infamoso Díaz Llegaron los infamosos del barrio, mira Sa, 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 sa Siempre recordando, jamás olvidado Mi escandalito en Tusa Hasta el cielo, Jorjito Rumba Los infamosos del barrio Ya presentes Huertaro, Matrix Junior Los odios y el cuero Vamos a bailar Toda la banda, Cholo, 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 Cholo Ya presento unos 52 Siempre contigo, Jorjito Rumba Banda especial para el chamaco El vale, toda la banda Toda la perra vida contigo, Jorjito Rumba Pachuco Topu En Canal El Barra Tocha la banda, Cholo, Cholo, Cholo Tiense bienvenido, Jorjito Rumba Estamos en un rufador de la ciudad En los rascacielos No hay que se olvidar Donde quiera que ande Allá andamos A recordar toda la vida Toñitos de Tlapa Guerrero Pepe, Palichuy Este Darwin, Soy Limoy Semita, Chirito, Ojo Este Barri, Chuli, Patero Nacho, Gori, Guacamayo Calaco, Chaparro, Davici Tanque y la banda de la UDG Toda la banda de Tlapa Guerrero ¡Vamos a bailar! En esta vida no hay de otra Más que tomar Y fumar Como hacemos las chelas motas Que he vivido toda la vida loca Hasta la muerte Correr con suerte Los locos de la libre Ya presente la gran familia mexicana La Colón de Libertad Toda la banda de Atletico de los Zombies Allá en Puebla Toda la pinche corona Para la maldita mujer de la 27 Gracias a Violin, Gasper, Chalamba El Perico y el Jep ¡Vamos a hablar, verás! Van a especial para la hermosa Betty Zapi Verde con mucho, pero mucho ¡Amor! ¡Puro pinche! ¡San, san, san, san! Chaca, 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 chaca ¡Puro Corjito Ruma, gracias! ¡Dice de lado a lado la Madrid ha llegado! Todos los aijados, como siempre, ¿quién estamos? ¡Alexis y la madre, Stephanie! ¡Estamos ya para Brie! ¡Lili! ¡La famosa Ashley Zamora! ¡Estamos ya para Daisy Luna! ¡La amiga Olga! ¡San y puros aijados contigo, Corjito Ruma! ¡La chiquis y la patrona Lumpita! ¡La bailarina! ¡Estamos ya para la amiga Alexa, para Julie! ¡Lili, Daisy, la hermosa Candali! ¡Meli! ¡El famoso Yuda, estamos contigo, gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a Nueva Ruma! ¡Pócalo esta volverá! ¡Chula guitarra, chula guitarra! ¡Venga para toda la banda de Brooklyn, Barrio! ¡Ya presenta, apoyando a Corjito Ruma, gracias! ¡Estamos ya para Manuel Cristian! ¡Víctor Chino! ¡Ese maniático Rivera Vega! ¡Con sabor para David! ¡José Cruz Guirraez! ¡El famoso Inverso! ¡La famosa Cintana y Laure! ¡Chari Baira! ¡Y los que pasaron contigo, Chaca Chaca, gracias! ¡Suscríbete a Nueva Ruma! ¡Échame a tu hermano! ¡Ese que sabe bien guapo y marihuana! ¡Mamis, mamis, aquí andamos! ¡Como siempre hemos llegado! ¡Esa bella Araceli de Brinsport con Errico! ¡Venga para la China! ¡Puro Brooklyn, Barrio, hermanito! ¡Yay, yay, yay! ¡Le doy la gui, le doy la sin ganadrando, perra! ¡Juanitor Live! ¡La chamba manera! ¡Chula, guitarra! ¡Desde la urbe de Geroen, New York! Dicen muchos que estamos locos, quizás tengamos razón Esta noche el traidor Guzmán, la doble G Como siempre de puro corazón Traidor Guzmán, veneno, simba, el famoso chiquito Dicen molleco, el famoso chiquito, barrio, Alejandra, Salvador Alex Brooklyn, como siempre en Nueva York Esta noche el traidor Guzmán, Jorjito Rumba y la doble G Dicen me gusta la salsa, me gusta la cumbia Llegamos a apoyar a Jorjito Rumba La mejor organización, magia solidaria, famoso Poncho Pérez Para el famoso Poncho Pérez, la mariposa Soto Morales TV, la muñeca Soto, Charlie Rojas El pequeño Armin, Seki Boys, Falco, ENT Esta noche para el fantasmón, DJ Canelo El famoso compel, contigo, Jorjito Rumba y el Chaca, Chaca, gracias Vamos al timo poderoso En su cumpleaños mi timo, papi Feliz cumpleaños mi rey Ya se va la cumbia, ya se va la cumbia El timo poderoso y los magníficos en la cumbia El magnífico mayor, el amigo Rojas, Rojas, Rojas La hermosa Vane, Chimo Mix, Jerry Luisito Jiménez, Edwin, Angui García Oye siempre contigo Jorjito Rumba y el festejado El timo rumbero ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! Nos está acompañando en este inicio del programa Donde estamos contentos De que bueno, pues la banda haya venido a bailar A disfrutar en esta bonita fiesta La gente está prendida ¡Qué bonito que esté pasándola bonito, eh! ¡Me encanta que la banda se prenda! ¡La, la, 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 Gracias por ver el video